Yo lo que quiero es salsa ¡Sí, señor! Me invitaron a una fiesta del rango de una enlazada Comida ron y cerveza para el colmo a chiñamata Si en la media se entiende, le pregunté si va a ir a hablar Ella me dijo que sí, que la salsa le encantaba Entonces el día yo me fui, le dije, oiga mi paña Ponga música que encienda todo el que esté en esta sala Este es mi oportunidad, no me la pierdo por nada La mujer que a mí me gusta, la salsa que bendiga el mar Me pongo a la estrella que va Que yo lo que quiero es salsa Que yo lo que quiero es salsa Cuando me la quema que me arregla Que yo lo que quiero es salsa Me dan ganas de bailar hasta por la mañana Que yo lo que quiero es salsa Salsa por aquí, salsa por allá Que yo lo que quiero es salsa Dale duro a la tumba, tócale con mi mano Que yo lo que quiero es salsa Que me de, que me de, que me de mi salsa Que yo lo que quiero es salsa Si uno baila con esta salsa, no baila Que yo lo que quiero es salsa Baila pegadito, enséñale tu maña Que yo lo que quiero es salsa Sabrosa, que mira a mi gente Como baila y como goza Las mujeres sabrosas Como baila y como goza Mira, 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 mira Como se rota Como baila y como goza Se importa que la pista esté rebadosa Como baila y como goza Si Rino, si Carlito Vega toca la salsa Como baila y como goza Mami, no importa que ella me importa Como baila y como goza Eres la que me sube la nota Eres la que me toma y la goza Esa, aunque esta está monstruosa Como baila y como goza Arrebatando a la hora Conmigo le vas a acabar Sigo bailando hasta sudar la última gota Como goza Como goza, como goza Como goza, como goza Como goza Como goza Como baila y como baila Tú no ves que la pista está re rebrosa Como goza Este negro si te pongas la cosa Oye, mi alma, como tanto Oye, este negro si se bota Como baila y como baila Como baila y como baila Como baila y como baila Deja la regala que se bota Como baila y como goza Esta música me impluca Soy el ninja de la baila Como goza Oye, mi alma, como goza Soy goza, esta fabulosa Y canta y dobra Como baila y como goza Como baila y como goza Al baila la orquesta y la goza Como baila y como goza Sale vuelta, me devuelta Ponte la onda Como baila y como goza Como camento todo el mundo Cierro rota Como baila y como goza Como baila y como goza Baila el que baila Mueve el que mueve Brigue la virga Con esa gero ¡Gracias!